¡Vuelvo! 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 que hay en mis ganas vuelva a ser atrás daré vuelva a ser atrás daré y esta vez y esta vez la bendita que no hay tiempo que se lleve que no hay nadie que lo lleve que yo soy el fin y esta vez y esta vez con su estaría que no duele la caída que no tiene la sería y todo es por ti maldita y todo es por ti y todo es por ti ¡Llevo! ¡Llevo, Lícero! y esta vez y esta vez y esta vez con su estaría que no duele la caída y esta vez con su estaría y todo es por ti 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 y esta vez con su estaría y todo es por ti 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 y todo es por ti